¿Sabías que ahora puedes llevar a la CBC en tu bolsillo? La nueva aplicación Más Cerca de la Gente te permite interactuar con la CBC y denunciar afectaciones al medio ambiente. Descárgala ya y ayúdanos a preservar nuestro Valle del Cauca. En la mañana de ese martes, un grupo de taxistas de Cali protestaron según ellos por la inseguridad y los controles que adelantan en el municipio de Yungo. La salida norte de Cali se vio afectada por un palo realizado por taxistas de la capital del Valle a quienes según ellos les exigen planilla de viaje ocasional para movilizarse entre Cali y Yungo. Situación que tiene incómodos a los conductores de los amarillos, ya que al parecer por esta situación algunos de los vehículos han sido inmovilizados. Por más de una hora, los taxistas ocuparán las principales vías que unen a Santiago de Cali con Yungo.